El cuarto encuentro del seminario, la semana pasada también se hemos contado con los compañeros que vinieron de aquí, y la clase de hoy es muy especial porque toca un tema sumamente sensible y original en el que actuó la Duta Camaro, que es la articulación de las relaciones sociales en general, las relaciones de género, las sexualidades de presidentes, y por eso estamos con nosotros, dos personas que han trabajado puntualmente en este tema, una presidenta de la ONA, que es licenciada en Comunicación Social, doctora en Comunicación Social también por la Universidad Nacional de La Plata, actualmente tiene una beca con doctora del Policet, y después nos vas a contar porque yo le decía en Kirchner, pero está más lejos, por esto que hablábamos en el primer día, de cómo también el Comunicero está enfrentado por recortes, ajustes, y de sus temas de investigación pasaron por identidad política y cultural, sexualidad de los presidentes, y cultura popular en común. después está con Franza Tabuch, que en su historia tiene una licenciatura en psicología y de su doctorado es en sociología, y también es investigadora del Policet, y trabaja género, afecto a su política. Y también especialmente hoy nos acompaña Hugo, que para mí es una gratificación que se puede contar hoy acá, con todo lo que les está contando venir, con todo lo que están dejando allá, un poco lo contaban los compañeros también la semana pasada, la situación compleja, laboral, de custodia de bienes, en Jujuy, entonces estar acá es un esfuerzo enorme, y para mí es realmente un honor que ella podía venir, porque yo a Hugo no lo conocí en el 2014 o antes, cuando la Lufa Camaro estaba como fuerte, el apogeo, sino que a Hugo lo conocí en el 2016, en junio, en un momento muy difícil, porque habían tenido 20 allanamientos ya de por medio, y Hugo lo que me mostró a mí, en el encuentro que tuvimos, es su dignidad, su reciprocidad, y también toda su trayectoria, que es enorme, que es la que viene a compartir hoy con ustedes acá, ¿no? Tiene una familia hermosa, que después te va a regresar, y él fue una de las personas que también colaboró muchísimo en la Escuela Mago para la preocupación del área de diversidad, que es uno de los temas que vamos a charlar hoy. Así que bueno, buenísimo que estés en acá, y van a, como quieren, empezamos con ustedes, ¿cómo parece? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Empezamos con ustedes como el otro día, como Marco, y después, ¿y todo? Igual vamos a hacer interceder a él, porque... ¿Qué tal? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? nementalismo como padraciones para Colón? Porque un grupo que se llama Universidad de Genero, en tualla sandana aerialódica. Este grupo estaba, los 같이 4 años, pues debería, era, ver, visibilizar a esta comunidad gay, que, eh..., para que no te hagan miedo los chicos. Nosotros, en Cucuy, íbamos a hacer una policial chica. Año antes, éramos los pedidos, y se nos costaba la calle como grupo gay. Un día mi hermano me supone si uno era capaz de entregar un grupo que se utilizara de la universidad para educar a los chicos, digamos. Si bien en la LUPAC siempre hubo chicos y chicas, debían de chicos gay, porque en la LUPAC en su comienzo estaba con casi 70% de mujeres, un poco más de 30% de varones. Y las chicas que estaban formadas, muchas eran chicas mexicanas. Es decir que hay una gran población del barrio que son chicas mexicanas, pero en su comienzo la vida me dijo a ver vos sos mexicanas, trabajas con mis hijos. A ver vos sos gay, los trabajas conmigo, era solamente vos sos persona y te iba a necesitar solamente. A mí, tardé más de 28 años, me dejó aceptarme mi condición sexual. Será que era gay, vivía mintiendo a todo el mundo mi condición. Un día mi hermano me pregunta a mi pareja. No, no lo tengo, le digo. ¿Por qué no me metí? No sé que vos tenés pareja. Yo sé que yo le llevo una militarista a 3 horas donde le digo, robaste, no, mataste, no, llevaste la cabeza. Yo le digo, no quiero que lo sepa nadie. Pero si me hiciste nada malo. Yo le digo, sí, pero a mí ya no lo saben, yo no lo saben y hasta ese momento yo no quería que nadie se supiese. Pero dice, si vos subí ni crees que no puedas estar mintiendo. Y sobre todo dependía vos mismo, dice. ¿Sabes lo que a mí me costó aceptar que no tengo una militariana y que si no lo aceptaba la carrera? Yo sé que, uy, es complicado con la estructura que tenemos, con todo. Pero yo sé que hoy me va a ayudar a mí. Aquí muchos chicos no se van a tener después. Yo sé que vos, más que nadie, vas a poder. Porque con tu miedo, con tu temor y con las cosas que vos tenés, vas a tener que superar. Y así, digamos, la mayoría de los chicos que son leyes común, se vienen a la construcción, los chicos que son leyes se vienen a la jardín. Y trabajan solamente del sexo en el mundo de Buenos Aires. Porque es alta, muy fumando. O sea, una vez que te logra aceptar que son leyes, te voy a preparar Buenos Aires. Y de ahí fue cuando le dije, no. Ella me dijo que aceptamos un mismo para que, de alguna forma, podamos usar la compañía. Si bien en la organización nunca se le, bueno, se nos cerró la puerta porque éramos leyes. Pero había mucha gente que necesitaba de nosotros, digamos. Porque eran gays, chicas, criatos, o sea, toda la actividad que podíamos hacer. Y bueno, ahí fue, en cuatro meses, pusimos a trabajar con los compañeros. Chicos que son gays, chicas que son lesbianas, fracuines. Y ver la forma de ayudarnos. Y ver cómo visibilizar, digamos, la comunidad. Empezamos a armar dos grupos de diversidad y localidades más. Lo grande que tiene la provincia. Y de ahí, ¿a qué nos formamos? Se nos surgió el idea de poder hacer una carroza. Allá para la fiesta de la primavera, esas chicas. El idea de hacer carroza que las chicas pasean, digamos, por la avenida principal, la avenida principal. Estaba como rehena en una carroza. Y de ahí, como rehena en una carroza. Y de ahí, como rehena en una carroza. Y donde cada chica que era chica trans que trabajaba en la avenida, en la avenida de Zamacão, Estaba como rehena en una carroza. Una chica que se constituyce, que toda la vida creyó que solamente podía hacer eso. Estaba en una carroza. Que para ella era un sueño que se llamaba de las chicas. Pero... Ustedes podían disfrutar de una carroza. Y con esa emoción, se tuvo que... Eran muchas chicas, muchos chicos que no tuvieran miedo de ver algo. Y de ahí se les sumaron muchos grupos de diversidad y protagonistas. Un tipo de taller. Donde cada uno contaba su experiencia. Y... Para que las chicas no se sigan haciendo de ningún... Para que los chicos de ahí no tengan el miedo de decir... De irse, digamos. Porque... A mí me tocó varias veces escuchar que... Que un chico... Uy, se mataba. Se mataba. Y mi padre ni siquiera se valía capaz de decir... Se mató porque es él. Se mataba. Porque la primera persona que se elimina es uno mismo. Porque vivió escuchando la iglesia. Y la familia. Que pensaba que ella estaba mal. Y de ahí es cuando... Hicimos un taller y cada uno contaba su experiencia. Y de ahí se... Hicimos un montón. Porque... La primera tensión fue con... Tres. El fue con doce. Y luego, entonces, ya voy. Tres tarrosas. Tarrosas que eran... Que se les fue el compañero. Se les iba a... Eh... Se les iba a... Digamos, a mano en una carroza. Que cada grupo de trabajos, digamos. En cooperativas de construcción. Se aplicaban una semana. Otra en una carroza. Y de esa forma... Estos que eran gays... Son gays. Eran acompañados... Por los... Los compañeros que... Toda su vida creyeron... Que ser gays estaba mal. Se le basó el compañero para que le entiendan. Los compañeros que son gays. Que ser gays. A mi... Me tocó... Una oportunidad de hablar con... Con un... Un grupo de delegados que le contaba. Digo... Eh... Yo me sentía culpable desde mi condición. Que nunca le había contado en ese momento a mi familia. Que había sido abusado. Que yo me sentía culpable. Porque no le había hecho caso a mi mamá. Y que seguramente... Cada familia de algún tipo que es gay. Y que también le está pasando lo mismo. Y entonces... Que si yo podía animarme a encontrar a otros compañeros. Eh... Que yo mismo iba a poder... Eh... Eh... Ayudarnos, digamos. Y de ahí... Eh... Así se fue multiplicando en un grupo. Y ayudarnos. Y de esa forma... Eh... Eh... Millau de mi... Ha podido... Primero ayudarme a dar pared. Ah... Ayudarme a salir de ese closet. O de ese armario. O de... De mi mismo, digamos. Y a mi me ayudó... Que yo y... Otro grupo de compañeros. Podamos ya... Muchos compañeros más. Oye... Cucuy... Cucuy no es un problema. No... No te insultan. No te dicen maricón. Porque como en todo lado... Antiguo pasado... Con una obra. Porque este lado... Eh... De tratado, digamos. Hoy... Nos sentimos fuerte, digamos. La comunidad que... Hoy... Cada vez que hacemos un desfile... Eso... No somos... Cientos, somos miles de chicos. Y... Hoy... Hace una provincia... Que ya no conocíamos todos... Yo no sé con todo... Y... No hay esa... Digamos. Y salvo ahí... Porque... Se trabajó mucho, digamos... En la institución de los... Chicos que hay... En las diferentes... Pases de trabajo. En el encuentro de salud... Se hace una rosa... Se hace una rosa... La fábrica de tecnología... Todas... Ellos... Ayudon a ser la catorza... Y ellos... Ayudon a ser la catorza... Y mirábamos... Se necesitaban... Desfile de que se armaba... Y de esa forma... Se... Se motivaban... Y... Que se motivaban... Y... 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 Bueno... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Que me dio mil a ver... Nosotros... Yendo... A cada persona... Digamos... No... Ni yo... Porque era... Yo... Porque era... Y así... Digamos... Quizás... Un asunto... Para ellos... El Antibak... Y... 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 De hecho... Y... Donde... Permit brothers... Y... Que... Y... Que... Así... Y... 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 En el TIPAP. Y... No olvidamos de desbloquear, se decía, ni de tomar. Hoy en día, un ciento de chicos tienen una misma familia. Hoy en día, salió el atipaque aburriada porque el atipaque se encargó de, quizá la mano barata que había, que fue construyendo su propia casa. Hoy en día, esa gente volvió a ser enviados de ricos. Le contaba esa carta que volvió a trabajar en construcción. O sea, no se cae nada. Pero por ahí me duele que, en vez de estar construyendo un futuro, tengo un futuro para ahora, el crono. Y así en la mañana, tenemos todos yendo en camiones, o en la camioneta de algún rico, hacer el cáncer. Porque fue ahí así, funda plaza, la rica y la porra. Hoy en día, lleno de... Lamentablemente, lleno por algunas veces yo. Porque hay mucha gente que vive estampando por mano barata. Están los que trabajan en la carne y tabaco en la producción. Y para eso no quieren. Y esa es la forma que viene al milagro de la tabaca. Hoy muchos puestos de salud están destruidos. Incluidos con la mentira que fue el gobernador y el ministro a acometernos que esos puestos de salud van a transformar. Están completamente abandonados. Y con el engaño que se le dijeron que no es lo que se van a hacer ya. Y la verdad que no están en planos, no están en la casa, y no están en la casa. Y no están en la casa, los compran un suelo. Pero un madre de los tres compañeros que, en el último año, trabajaron directamente en la paz, que no habían sido encerrados. por este tipo de salud que estábamos en el depósito que por el examen lo peor que fue pasar es que otros compañeros que nos tienen de matropa de salud, que nos llamaron que se les paga y bueno, esas son las cosas que tienen los compañeros nosotros solamente hicimos trabajar quizás no lo hicimos desde el mejor form quizás no lo hicimos el día que lo hicimos lo hicimos por la necesidad nada más quizás muchas veces, a mí me molesta con mi importe pero es la única forma que las tienen que el gobierno no escuche muchas veces yo decía, hasta mi hermana, digamos, a Luis pero por qué estar en ella en la casa de gobierno y en su lado, por qué no le pagan a mi lado que no le pagan a él la única forma que se escuche es esa quizás mucho de ahí porque acá no lo quieren, justamente por eso es lindo pasar por la calle pasar directo en casa, por esta camiseta pero no sabe que si yo estoy ahí, es lo que necesito y se ha sido lindo, es que es la más fuente de trabajo para él nosotros también estamos trabajando en un corte de cuentas en un corte de cuentas y a mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó un detenido otro año y un día y nos bloquearon, me hicieron pagar una costa de admisión me hicieron un 20 de diario que era la única forma de pagar mi impreso y lo tuve que hacer, pero no lo hice porque si tenía miedo y lo mamá, me daba la cosa porque me hacía a alguien a lo que me dio milagro, que tiene un alí que me lleva de impreso y que me transformé en el mundo y todo, todo desde ahí se estaba obligando a la equipa y es doloroso saber que en Cucuy en la provincia donde más se hizo ocupar ya son muchas personas que no han aquí y era allá y es bueno saber que llega a Cacio de Cucuy lo que me hizo la gente tendría que conocer la Cucuy y conocerlas no se lo haría donde hay vivienda donde no se lo haría de vivienda sino en fábrica, en clientes porque hay municipios de Cucuy no se hizo pileta porque a ver yo me encantó que hice una pileta para sacar un puto se hizo pileta para que los chicos no se vayan a dar un partido y porque en el verano se desreguen y se va el chico, está peligroso se hizo para que los chicos tengan la misma posibilidad que tienen cualquier chico donde cada pileta que se hacía no se hacía ver que hay una pileta para que no se vayan a otros hay unos profesores que estaban ahí los profesores que como era el verano daban clases de pollo, daban comedores y los dueños también están completamente emocionados y por ahí dicen ¿pero por qué no trabajan ustedes? un minuto, un minuto hay varias veces que hay en un grupo de chicos pero hoy día que toca trabajar a comer, digamos encima que no hay trabajo un minuto, un minuto me contaba que ahí antes hubo bien un barco bueno, no todo el barco es un minuto físico por la verdad de quién está vendido un minuto físico? 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 la esponja? un minuto físico? un minuto físico? pero el barrio está abandonado. Y me da miedo, no hace milagro por ahí. Yo digo, bueno, para que tenga la droga, aunque sea va a salir. Yo le decía, bueno, antes iba a salir a verlo. Esto me da miedo, que su fuerza se va a debilitar. Y yo, ven, esperando que salga, porque si hay muchos compañeros, cuando sale a ella, vamos a ir militando. Y, como te digo, a mi me dio el valor, la fuerza, para que yo tenga ese mujer, como todos, a tener su familia. Y yo también tuve el valor de dar una nena, resaltar una nena con mi pareja, en relación a un periodo, de una nena sin trabajo. Si, yo creo que hay un par de años, de Florencia. Me conocí desde el 8 de marzo del 2014. Creo que yo lo ve a, yo lo atico desde el 9 de marzo del 2014, tiene un día, y es un motor del inicio. Yo con mi pareja no domingo casi los fines de semana, nada más que el domingo. Yo trabajo toda la noche de 7 a 7 de la mañana. Yo trabajo de 7 de la mañana a las 7 de la noche. Pero yo por lo menos estoy enganzado de decirlo porque ya un momento va a salir. Porque era así como me ayudó a dormir. Está todo muy triste. Hacen muchas cosas que ni siquiera se dieron por aquí. Hay mucha gente que tenía que ser familia discapacitada. Y que no estaban en el programa ni estaban en el plan de trabajo. Se ampliaron desde casa según la familia. Había la familia que tenía ese médico. Había que ampliar el cuidado. El programa era educado. Toda la atención. Segunda, cinco la atención. ¿Sabes si su madre miraba? No tenía que ser mamá. No tenía que haber hecho dinero. No tenía que haber hecho dinero. No tenía que haber hecho fábrica. No tenía que haber hecho escuela. No tenía que haber fijado en los chicos que no tenían. porque la bonita forma que se veía que los chicos que estaban en la calle agarraban con el vaquerito y era que iba a ir a la escuela y en la tarde el mundo se le pagaba, se le incentivaba para que ellos tengan algo para poder seguir cedendo, o los chicos que se apagaban a estudiar y si se tenían una buena nota, podían tener un pequeño sueldo para que los chicos sigan estudiando y ni siquiera el terciario estaba revolucionando Milagro hizo un buen terciario donde el sueño de todo era que primero no obligaba, si no obligaba a estudiar casi nadie sabía ir a primario después secundario, después terciario y muchos chicos vivían una profesión que se cortó ahí porque desde el año pasado se cerraron las instituciones ya no ingresan más al primer año y ahora siguen funcionando igualmente en el segundo o en el tercero y el feo es algo que es lo que lo vemos en el año pasado es dejar que la gente nunca tuvo la posibilidad no la tiene por ahí lo que es Milagro sin ganar elante todos seamos igual bueno como así es lo que es lo que es lo que es lo que es es un parque lo que es lo que es lo que es lo que es es lo que es lo que es es lo que es